La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de triple W punto copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. El presidente está en Europa, el presidente está en España, para ser exacto en este momento, acaba de tener una reunión con Pedro Sánchez, está mirando en el en el monitoreo de la agenda, y está cerca del conflicto. Conflicto que ayer tuvo instrucciones de movimiento de tropas por parte de Biden. Está feo el tema. ¿Cómo está Adriano? Buenos días Adriano. Hola Adriano. Qué privilegio poder venir a a comentar. Para nosotros. Para nosotros. Y bueno, la OTAN, la reunión de terapia grupal de los países más potentes del mundo, de los mayores traficantes de armas del mundo. La organización del tratado del Atlántico Norte. Exacto. Nato en inglés. Nato. OTAN en español. Claro. Y todos sus miembros se reunieron en un país que decirlo provocatorio sería un enfermismo, se reunieron en la frontera directa con Rusia, lo lo hacen muy seguido eso, sea sus ejercicios militares que de sus reuniones de terapia grupal, como dije, eso los considero, no son mis amigos, ojalá que quede claro que no son nuestros aliados, desde una perspectiva de Chile, sobre todo, una perspectiva geopolítica, sobre todo. Y no somos aliados de la OTAN, como no lo es Brasil, como no lo es Sudáfrica, como no lo es China, ni la India, ni Singapur, o sea, más de la mitad del planeta no es amigo de la OTAN. Entonces, por eso ellos son tan netos cuando tienen que marcar sus pautas. Allí entró Suecia, que era un país que nunca se había pensado que iba a entrar. ¿Por qué entró Suecia? ¿Y cómo entra Suecia? Suecia entra porque está muy cerca de Rusia, y al igual que Finlandia, digamos, como como mundo escandinavo, como mundo de escandinavia, de esta región de los países del norte de Europa, que son tan envidiados por su progresismo y su calidad de educación y todo eso, su mal tiempo también, yo creo que finalmente se decidieron que tienen que que tienen que entrar en esta cosa. Esta organización es una organización militar, ¿Ya? Es como la ONU con poder ejecutivo y armas. Es como la versión eficaz de la ONU, ¿OK? Como que la ONU no tiene mucho poder ejecutivo, y es una pena porque es una organización más política. La OTAN no es una organización política, es una organización militar, de defensa común. Entonces, el artículo cinco, si no me equivoco, dice que si un país de la OTAN es atacado, todos los países de la OTAN atacan, que es la razón por la que Ucrania no entró a la OTAN y Suecia sí. Suecia entró a la OTAN gracias al al visto bueno de Turquía, porque la OTAN, tú para entrar a esta organización tienes que tener el visto bueno de todos los países del cien por ciento, o sea, la unanimidad. Es como un club de golf. Sí. Es como un club, es como un club de golf. Entra, está recomendado. Entra. Buena asociación. Sí, no entras, no entras por. No entras por simpatía. Por simpatía. No entras por simpatía y tienes que responder, digamos, a toda una serie de parámetros que tienen que ver con la economía de tu país, con la cantidad de armamento que puedes poner en el campo en caso de que uno de tus aliados sea atacado. La idea es como crear un deterrente, lo que se llama la deterrencia. Según la deterrencia nuclear es lo mismo. Y esta es la organización militar más potente del planeta, sin duda. Y Suecia entró porque los turcos los dejaron entrar. ¿Por qué los turcos los dejaron entrar? Los turcos no son amigos de Suecia. Y eso porque, y estoy parafraseando a los turcos. No, Turquía. El Estado turco. Porque Suecia le da asilo político a los kurdos, que son considerados, a varias organizaciones kurdas, que son consideradas organizaciones terroristas por Turquía. Entonces a Turquía, cada vez que dejamos entrar un país nuevo, las dan, o le tenemos que pedir el visto bueno a Turquía por algo, hay que darle algo a cambio. ¿Qué se le da a Turquía? Se le da plata para mantener a los migrantes lejos de las fronteras de la Unión Europea. Se les da armamentos. El liviano, la vez pasada, para que entrara Finlandia, F-16 esta vez para que entrara Suecia. Y esa es la manera con la que uno se hace amigos de estos tipos. Y entró Suecia. Este año entraron Finlandia y Suecia, ¿no? Finlandia y Suecia. Dos nuevos este año. Dos nuevos. Y es por la guerra, claramente. En general los países van entrando en bloque cuando se crean situaciones de conflictos. Estos dos países eran parte de la órbita soviética en algún momento? No, no. Finlandia sí. Finlandia tuvo un conflicto brutal con la Unión Soviética pre Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bastante terrible que marcó mucho la sociedad finlandesa, muy profundamente, y la marcó en un sentido atlantista. Y no ha podido entrar exactamente por esta cosa de Turquía, de los vetos, de los contravetos, porque finalmente se usa como un objeto, un instrumento político. Se dijeron muchas cosas interesantes en esta reunión de la OTAN. Se dijo que sin duda Ucrania va a entrar en un futuro. Y le van a quitar un íter, digamos. Los países tienen que pasar por íter para poder entrar en la OTAN. Uno de estos íteres que tú tienes que mostrar tus papeles, tienes que mostrar tu carnet. Entonces mostrá ahí el carnet, ahí está escrito más o menos cuánta plata tenía, qué tipo de ejército tenía, y es un ejército OTAN finalmente, está armado la OTAN, más o menos, con un armamento viejo de la OTAN, pero armamento OTAN finalmente Ucrania. Entonces le vamos a borrar el hito de tener que demostrar cuánta plata tiene, porque es un país, es un no país, es una no realidad, lo cual, digamos, es una tragedia. Lo que está pasando en Ucrania hoy en día, y el ataque de Putin es criminal, como sabemos, fue un ataque criminal, pero Ucrania tampoco va a resolver, o sea, va a resolver su problema finalmente entrando en la boca del, o sea, entrando en la boca del león, del otro león. Yo lo que entiendo, Leo, es que podrían entrar, pero con ciertas condiciones, no obstante que yo, a Ucrania le hubiera gustado que en este consejo lo hubieran aceptado, ¿no? Sí, pues Zelensky dijo eso. Entonces, claro, es como. Dijo, igual habríamos esperado. Es como, pucha, bacán que nos quieran aceptar más adelante, pero para nosotros era bacán que nos aceptaran ahora. Bacán la buena onda ahora, pero debería haber sido ahora. Entonces, salió un poquito triste Zelensky. Salió un poquito triste Zelensky, yo no creo que no se lo esperara, lo que pasa es que. Guardaba una pequeña ilusión. Guardaba una pequeña ilusión, porque siempre puede pasar algo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una alianza que interviene militarmente en caso de que uno de los miembros sea atacado. No había chance entonces de que entrara en esta ocasión. Sabía que era muy poco probable. O sea, la ilusión nomás. Cero, ni siquiera los ingleses, ni siquiera los ingleses, que son los países más belicosos, violentos de este planeta y de los más potentes también. Ni siquiera el ministro de defensa de ese país, con un gobierno conservador, quiso que entrara. Entonces, claro, en el fondo, es una pena, es una pena porque sabría, porque era, era una manera también de mostrar la hilacha de alguna manera, porque los, 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 los botanistas, los atlantistas son muy hábiles de mandar armas y de mandar cosas y usar a esta gente como carne de cañón, en vez de mandar a sus propios soldados, porque si la unión de estos países norteatlánticos que quiere tanto que Rusia se empiece a comportar de manera apropiada, como dirían los políticos de hace medio siglo, deberían mandar a sus soldados y a sus jóvenes también al campo de batalla y no usar a los ucranianos como escudo, como chaleco antibalas, ¿cierto? Claro. Es una crítica que se le ha hecho mucho, a esto demandemos armas y mandemos plata, ¿ya? Hay, 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 hay gente que, o sea, en Italia, por ejemplo, esto es un tema, porque Italia supuestamente, hablo de Italia, porque es como mi, es lo que más, lo que más conozco. Obvio, sí, sí. Pero allá se dice que todos los conflictos se resuelven a través de la diplomacia y es súper complicado políticamente para un, para una cámara de diputados mandar armas, mandar armamentos, lo que contradice la constitución, lo que contradice la, además, la ONU, o sea, los varios tratados, digamos que el, el, el pacto más importante que firman los países occidentales es el, el pacto con la OTAN, es el más vinculante. Entonces, finalmente. ¿Qué te da un, qué te da a firmar un pacto con la OTAN? O sea. ¿Cuál es el beneficio del club de socios? Claro. El club de socios es que te mantienen protegido, de verdad protegido, o sea, de verdad, no es como la ONU, los países, Ucrania también está en la ONU, Rusia está en la ONU, Si tocan a mi amigo, te ves con, te ves con nosotros. Son como tus mejores amigos. Son los mejores amigos. De verdad que salen a atacar si. Son un, son un, son un squad. Son un squad, son un A-team, ¿no? Son unos Avengers, ¿ok? Son los Avengers, son los Avengers. Sí, sí. Y de hecho son los Avengers, te vengan. O sea, si te hacen a pedazos, te vengan. Son los vengan. Nos tocan a uno, nos tocan a todos. Nos tocan a todos. Y Ucrania y la hipocresía, la palabra en castellano, perdón. La hipocresía. La hipocresía está muy abiertamente manifestada, ¿no? Ucrania no entró a la OTAN, siendo que todos les estamos mandando plata, plata pública, siendo que todos les estamos mandando armas, Ucrania no entra. Claro. Ucrania no entra porque no podemos vincularnos todos en la guerra, porque no se puede, ok. Estás muy dañado, amigo, para entrar ahora. Claro, no te podemos dejar entrar. Y eso que le ahorraron uno de los íteres, o sea, el ítero económico, que uno es duro, el ítero económico, o sea, tenés que mostrar que tus fuerzas armadas son súper modernas y todo. Es un club de socios bastante malo, a mí no me gustaría estar ahí. Italia está ahí y tiene un vínculo muy poco agradable para los italianos. Por ejemplo, Italia tiene cuatro bases militares norteamericanas en su territorio, con una de esas es una base nuclear, y la verdad es que a mí no me gusta, no me gusta que cuando haya un ataque norteamericano en Libia, los aviones partan de un aeropuerto de mi país. No me gusta ese vínculo. Encuentro que es un poco humillante también cuando los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, porque son el país más potente de la alianza, hacen un poco lo que quieren, pasando por encima de la alianza, sin consultar a la alianza, y atacan países deliberadamente, como pasó con el gobierno Obama ampliamente en Medio Oriente, y cosa que puso de moda a los rusos, porque los rusos después pudieron entrar ahí, ¿no? Con con sus milicias Wagner, que que rechazaron el acuerdo a un scoop del último minuto, rechazaron el acuerdo con Putin, así que no existe la organización Wagner en el ejército ruso. Adriano Río de Ney, historiador, podcaster de historias felices y tristes de occidente, que ya está disponible en Spotify, en todas las plataformas, escúchenlo, está súper bueno. Sí. En siete capítulos, mucho trabajo. En siete capítulos, así que búsquenlo en Spotify, búsquenlo en Google, sí, más rápido a veces. Eh, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor punto copano punto news. La clave noventa y dos punto nueve.